Arrancamos con la información de la tecnología y seguimos revisando los gadgets que se llevaron a presentar al Consumer Electronics Show. Es curioso porque bueno, lo que vamos a ver ahorita son unos lentes de realidad aumentada que realmente no se estaban presentando para venderse y ya ponerse a disposición del público que quiera adquirirlos. Realmente esta es una tecnología que han estado llevando año tras año a presentar pero solamente el avance, vaya no está listo todavía pero es interesante ver lo que están haciendo. Oculus Rift es una compañía que está desarrollando estos lentes de realidad virtual. Este es solamente un prototipo y presentaron sus avances más recientes. Esos lentes se han creado para integrarse a la experiencia de usar un videojuego. El avance más importante que se presentó es llamado Positional Tracking, ya que mediante una cámara ahora podrán seguir el movimiento del usuario. Esto dará como resultado que pueda desplazarse en un mundo virtual y además con la tecnología Low Persistent han logrado que las imágenes se vean más naturales y de esa forma sea más inmersiva la experiencia del usuario. Estos lentes aún no están a la venta pero Oculus Rift asegura que están cada vez más cerca de tenerlos listos. A lo mejor no pensaríamos que una patineta sería un gadget que se presentaría en el Consumer Electronics Show pero al momento de verla, que realmente es algo muy futurista, entendemos el porqué. Una patineta en el CES. Onewheel es una patineta de una sola llanta que funciona a través del equilibrio del usuario. Emplea sensores y un motor eléctrico que le da vida a la llanta. Con el simple hecho de inclinar el cuerpo esta patineta funcionará. Ya sea inclinándote hacia enfrente para que avance, inclinándote hacia atrás para frenar o avanzar en reversa. Y finalmente el balance hacia un lado u otro para dar vueltas. La experiencia de uso es muy similar a estar en una tabla de surf o un snowboard. Con carga completa de la batería, Onewheel puede avanzar hasta 6 millas con una velocidad de hasta 12 millas por hora. Todo es inteligente, no solo los teléfonos, no solo las tabletas. Ya les presentaba lo que tenía Samsung en cuanto a los electrodomésticos, o sea, casas inteligentes. Pero también los autos son inteligentes. Jonathan Motors presentó autos con conectividad a internet. Esta genera una red wifi interna que puede servir para conectar una laptop, teléfonos o tabletas que lleven los pasajeros, creando una red 4G LTE. Ahora, los autos son inteligentes. Pero además de permitir el uso de estos aparatos, el auto en sí contará con sus propias aplicaciones que se controlarán en el tablero. Apps como mapas que puedan ayudar a la navegación. Aparte, se ha desarrollado una aplicación especial para saber cuál es el rendimiento del vehículo. Con esta aplicación se puede emplear una tarjeta SD en la cual se grabará toda la información que arroje el vehículo. Con eso se podrá determinar su funcionamiento. Hasta que la información eso fue el gadget de la semana.